Así te quería encontrar, Paul. Ya, ya me voy, ya. Ya, alárame. No, alárame esta... Ya, alárame. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasó, amor? Ayer llegaste súper tarde. Sí, amorcito. Eso significa que ya encontraste trabajo, ¿verdad? Te tengo una mala noticia. No he conseguido trabajo, Paul. Pues... Bueno, bueno, ya. Pongámonos de ánimo y yo voy a seguir buscando trabajo. Voy a dejar mi carpeta. Vi ahí unas publicaciones que estaba buscando. Ya. Tú también, levántate ya para ir a buscar. No podemos seguir así. Tú sabes que la renta, el agua, la luz no esperan. Y hay que pagar eso y ya se nos están terminando los ahorros. Entonces, vamos. Ya, ahí va. Ya, está bien. Yo ya me voy, ¿no? Sí, sí, voy. Me doy una ducha y yo igual salgo a buscar trabajo porque sí, sí estoy yo también que me siento mal con lo que... Con tanto gasto que tenemos y todo, pero... Ya nos vemos después, ¿ya? Está bien, amorcito. Que te vaya súper bien, ¿ya? Sí, gracias. Ya. ¡Amor, amor! Sí. ¿Me puedes...? Déjame las aves del auto, por favor. ¿Por qué? Porque necesito dejar unas carpetas y necesito el auto. Está bien, está bien. Ya, gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te parece? Sí. Ya, bueno, después hablamos del pago y todos los horarios. Entonces, ¿para qué inicies hoy? ¿Puedes desde hoy? Sí, sí, claro. No hay ningún problema. Déjame tu carpeta ahí. Aquí está. Y aquí está el uniforme. Te pones... ¿Ahora mismo inicié? Si deseas, sí. Sí, sí. Porque me dijo que ahorita es que estamos con gente. Ya, ok. Ya. Entonces, te pones eso y yo te digo ahorita lo que tienes que hacer. Perfecto. Vamos. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Mira, como podrás ver, aquí están las neveras con las bebidas. Si en caso te llaman, ahí están los precios. En esta parte de aquí también están lo que son unas aguas. Y allá tenemos la cocina. Si te quieres preparar algo, también puedes coger. Y también hay para los clientes. Si en caso te hacen llamadas. Perfecto. Igual, este lugar siempre limpio, ¿ya? Ahí está la ventanilla. Allá los controles, las llaves. Y pues, no sé, te va a ser muy complicado. Ah, y por cierto, el nombre de esa camisa es de la antigua chica. Como te digo, vamos a hacer que pases primero esta semana de prueba. Y ya te damos tu respectivo uniforme con tu nombre. ¿Te parece? Sí, sí, no hay ningún problema. Otra cosa, el cabello. Trata de estar siempre recogido. Ya que aquí como se sirven los alimentos o las habitaciones, tienes que... Que estén impecables. No hay ningún problema. Ya, entonces... Ah, por cierto, pasamos a las habitaciones para enseñarte la limpieza y cómo deben estar organizadas. Sí. Ya, entonces vamos. Mira, esto sería el acomodado de la cama, ¿ya? Asegúrate que esté bien templadito, sin ningún cabello y todo así en orden. Esta habitación está reservada para un cliente continuo que viene, ¿no? Entonces trátalo súper bien y debe estar todo bien porque a él le gusta eso. Por lo general, nosotros ya tenemos aquí puesto todo lo que es el jabón, el agüita, ¿ya? Las toallas, déjales en ese ladito o podemos poner en las esquinas. Y ya, como tú te... Igual bien dobladitas, limpiecitas, ¿no? Listo. Ya, solo nos falta entonces... Ah, y el baño, que esté súper limpio. Nada de papeles en el piso, el jabón asegúrate que siempre esté lleno y en todo caso vas a recepción a pedir más. Igual la ducha, ¿no? Se quita y eso sería todo. Ya, entonces... Bárale ya, bárale esa parte de ahí y ya está listo el cuarto porque ya mismo viene, ¿sí? Ya, entonces te dejo ahí en tus manos, ¿ya? Perfecto. Ya. A ver, mi amor, tranquila que ya vamos a pasarla bien acá, ¿sí? Sí. Ay, mira, creo que ya llegaron. Atiéndales, por favor, ¿ya? Ya abres la ventanilla y le das las llaves, ¿ya? Perfecto. A ver. Ah, mira, la señorita. Ya nos la atendió. ¿Qué te pasa? No puede ser. ¿Estás bien? Ven, ven, ven. Ven, ven, siéntate aquí. ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Sabes qué? Ya te ayudo, voy a entregar rápido las llaves porque están timbrando ya. Sí, sí. Sí, tengan, aquí tienen. Ya. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? No puedo creerlo, no puedo creerlo. No, 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 pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Ese tipo. ¿Qué tiene que ver? Es mi esposo. Ay, no. Yo supongo que ella es un amante. Ay, qué pena, oye, en serio, qué pena, yo no lo sabía. Y él es, pues, el que te estaba diciendo que viene frecuente. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ay, pero tranquila. ¿Cómo me pides que esté tranquila? Acabo de verla entrando a este lugar. Mi primer día de trabajo. Mira. ¿Sabes qué? Tengo un plan. Bueno, yo sé que voy a arriesgar incluso mi trabajo, pero creo que es justo y necesario hacerlo. Tengo un plan y no sé si quisieras ayudarme y, pues, un plan. Bueno, vengarnos de él, bueno, vengarte tú de él en este caso. No sé si te parece. Cuéntame. Ya, mira. Vamos a entrar en la habitación. Aquí está todo, llévate. Llévate, esto también pasa. Estás fuerte, ¿sí? Dale. Lleva eso. Dale. Así te quería encontrar, Paul. ¿Qué es aquí, señorita? ¿Por qué entra así? Porque, Paul, porque ese es mi marido, es mi esposo y tú, tú eres una cualquiera. ¿Cómo que eso es pasar? A mí me respeta, yo no sabía eso. Ay, amor, tú lo que menos te mereces es respeto, así que mejor cállate esa bocota. Y voy contigo, que tú eres un sinvergüenza, que esto yo ya me lo esperaba. Sí, buscando trabajo, 10, 11 de la noche. Pero perdón, Anesto, es algo que no sé cómo pudo pasar. Yo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué no me dijiste que eras casado? Porque eres un sinvergüenza. Y yo, que arriesgué todo por ti. Pero no, tranquila. Que dejé a mi familia por irme a vivir contigo. E hice todo por ti. Y me pagas de esta manera. Claudia, pero sabes que yo te amo a ti. Esto es una equivocación, que lo podemos olvidar. ¿Cómo que una equivocación? ¿Sabes qué? Yo quiero que te vayas de aquí. Mil disculpas, señorita. Yo no sabía. No es mejor que dices. Pero bueno, ya. Qué lindo ese cariño. Lo he hecho hasta. Dices que ya. No me perdonas, que ya. Ah, sí. Así tan fácil. Te largas. Te largas de aquí. Sí, sabes que largas. Lárgate, lágrate. Yo tampoco quiero saber nada de ti. Lárgate. Por lo menos dame, alcánzale mi ropa. Tu ropa. Estás muy equivocado. Porque esa es la ropa que yo te compré. Y te vas sin nada. Absolutamente nada. Quiero que te largas ahora mismo. Vete. Vergüenza debe darte ser tan cínico. Lárgate. Ya, 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 ya me voy, ya. Ya, lágrate. No me está... No me está... No me está... ¿Y usted? Yo, ma... Yo lo único que te puedo decir es que... Cállese, cállese. No quiero escuchar. Qué pena. La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final todo se descubre. Y al mismo tiempo la confianza muere para siempre.